hola qué tal hace unas semanas me permití hacer algunos comentarios sobre la trascendencia de estar con la moda y con las nuevas tendencias del turismo mundial hablé en varios foros de la importancia de que sonora en varios municipios incursione en la actividad turística denominada glamping el glamping no es otra cosa más que turismo con glamour en exposición directa a la naturaleza se hace de distintas maneras en cabañas fabricadas para ello en tiendas de campañas gigantes en algunos casos en burbujas especiales que se usan para eso para ver las estrellas el cielo y todo esto se instala y se pone a la disposición de turistas muy selectos que gustan de la naturaleza de manera abierta reservada exclusiva pero sobre todo preservando el medio ambiente sin contaminación con los lujos que te puede dar un hotel de cinco estrellas pero en algo tan sencillo como una carpa una casa de indios o una cabaña de madera que tiene los lujos de un hotel o de un cuarto o una suite de cinco estrellas pero en medio de la naturaleza en el caso de sonora he comentado que hay escenarios bellísimos como puede ser en punta punta chueca en la isla del tiburón en nuestras playas hermosas de caborca puerto peñasco hermosillo no se diga en cajeme guatabampito y qué decir de la sierra del río sonora y de todos aquellos parajes donde pudiéramos tener esta infraestructura y poder aprovecharla haciendo un turismo diferente que hoy en día es la nueva ruta a seguir y la moda vaya pues la moda que sin duda está dejando miles y miles de millones de dólares en el mundo los sonorenses tenemos capacidad y talento y debemos de aprovechar nuestras bellezas naturales para aprovechar también esta nueva ventana de oportunidad de negocio muchas gracias